Ahí está usted. Creo que lo he encontrado. Aquí viene el equipo de rescate para ayudarlo. El sargento Cortés está vivo. ¿Por qué está colgando boca abajo? Cortés, en pie. ¡Uh, eso debe de doler! ¿Está bien, mi sargento? Vamos, mi sargento, tenemos que llevarlo a la base. Acabrear usted bastante a los splitters. Tenemos que intensificar la ofensiva. Use esto, mi sargento. Por aquí. Ya sabemos quiénes son los encapuchados, asesinos del tiempo. Es su oportunidad de ayudar a su otro pasado. ¡No eres de los nuestros! Asegúrese de llevar los cristales a la base. El resto del pelotón está dispersado a lo largo del camino para cubrirnos. Si no recuerdo mal, los asesinos del tiempo intervienen ahora mismo. ¡Atención, soldados! Ayúdese a sí mismo. ¿A dónde va? A su yo pasado le están disparando. Si él muere, usted muere. ¿Quiénes son? No son splitters. Preocúpese más tarde. Ahora dispare. Tenemos que llevar a Cortés a la base. ¡Más! Cortés, ¿son amigos suyos? ¡Por aquí, Cortés! ¡Vamos! ¡Elimino le gusta! ¡Siguen viniendo más! ¡Vamos, Sargento! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Hay demasiados! ¡Necesito ayuda! ¿A dónde va? ¡Vamos, soldados! Cortés tiene que protegerse. ¡Me alegro de que esté aquí, mi Sargento! ¿Dónde está el soldadito Ryan? ¿Quién? ¡Por aquí! ¡Es el muero! ¡Más asesinos del tiempo! ¡Mira, Cortés! ¡La nave nodriza de los TimeSplitters! ¡Coja el cañón y derríbela! ¡Vas a morir! ¡Está lanzando misiles teledirigidos! ¡Será mejor que los derribe! ¡Mira, Cortés! ¡Oh! ¡Hay! ¡ Zargall plante! ¡Ha! ¡Ah! ¡Hay! ¡Erre! ¡Trade, eh! ¡Erre! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen tiro Cortés! ¡Adelante! ¡Defenderemos... ¡La base está más arriba! ¡Vamos! ¡Time Splitter! ¡Time Splitters! Hasta que destruya los cristales y derrote a Crow, los splitters podrán seguir existiendo. ¿Está bien, mi sargento? ¡Más! ¡Buen disparo, soldado! ¡Adelante! ¡Cortés! ¡Te le caña! ¡Han llegado los refuerzos! ¡Alto el fuego! ¡Bien hecho, Cortés! ¡Corra hacia la base! ¡Nosotros trataremos de ganar a la base de cinco! ¡Ahí está la base! ¡Solo piense en que yo estoy ahí! ¡Atacad! ¡Vienen por el barranco! ¡No se muevan! ¡Los splitters! Conténgalos hasta que su yo pasado lleve los cristales a la base. ¡Ah! ¡Tome! ¡Sigan disparando! ¡Cuidado! ¡No se muevan! ¡Cuidado! ¡Venga, Cortés! ¡Preséntese ante el general! ¡No podemos contenerlos aquí! ¡A ver! ¡Le podría contar lo de Crow y los cristales del tiempo y lo de la isla! ¡Así se acabaría todo! ¡No, Cortés! ¡Estamos demasiado cerca! ¡Ay! ¡Ya lo sé! ¡Bien, Ania! ¡Sáqueme de aquí! ¡Sáqueme! Gracias por ver el video.